Hola amigos, soy Segeuford y esto es Más Músculo aquí, presentando el nuevo producto Tensi Sartan. Tensi Sartan, nueva formulación creada por mí con la ayuda y el soporte de los expertos de Más Músculo y bueno, durante años siempre me he preocupado muchísimo sobre uno de los problemas de lo que es la actualidad, que es la tensión arterial. He creado este producto, mezclando un montón de productos que sé que funcionan, que llevo años usando con otros alumnos, como coenzima Q10, raíz de astrágalo, pignogenol y además de un cóctel de vitaminas que os van a ayudar a bajar la cota de la tensión. Esto es apto para todo el mundo, deportistas, personas, culturistas que usan, que hacen de ayuda a química o simplemente personas que quieren mejorar su salud. Así que ya sabéis, Tensi Sartan, Más Músculo, punto com. Tensi Sartan, Músculo, punto com. Tensi Sartan, Músculo, punto com. Gracias.